Música Encuentras defectos en mi Que ayer no llamas Son todas excusas Porque ya no me amas No me amas Y no encuentras palabras Por eso me hablas Con esa mirada Esa mirada Perversa mirada Que cuenta sin palabras Lo que callas Lo que ocultas Esa mirada No me dices nada Esa mirada Que ayer me gustaba Hoy me dices Ya no me amas Que ya no me amas Música Lo dices todo En cada mirada Cuando me mira de esa manera Mi corazón se acelera Lo dices todo En cada mirada Esa mirada Esa mirada Esa mirada que me mata Lo dices todo En cada mirada No se que me dio Pense mujer Este bueno lo voy a hacer Esa mirada que me mata Lo dices todo No se que me mata Lo dices todo No se que me mata Lo dices todo Lo dices todo Mi familia me domina, con mirada, yo no sé qué voy a hacer, con mirada, dime dónde tuvo el error, con mirada, perdóname si fallé, con mirada, puedo conmigo volver a suceder, tu mirada, dime qué tengo que hacer, tu mirada, tu mirada, tu mirada, tu mirada me va a dar. Dímelo que sucedió, mira la cabeza, mi siento, se acabó, dime dónde sucedió, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!